¡Gracias! A continuación les voy a hacer un ejemplo Vamos a graficar los puntos de 3 2 2 menos 2 y menos 3 menos 2 Ahora vamos a unir estos puntos El punto El punto de aquí vamos a llamarle A B y C El de aquí es 2 menos 3 2 menos 3 El de acá es 2 menos 2 y el de aquí es menos 2 menos 3 La fórmula para cerrar la distancia entre estos puntos es la distancia de A B elevado a las 2 es igual a B C distancia de B C al cuadrado más distancia de A C al cuadrado Ahora vamos a poner los valores De B C sería menos 2 menos 3 es menos 5 y de C es 2 menos 2 es 0 más la distancia de A es 2 2 más 3 es 5 y y de C es 0 al cuadrado La distancia de A B al cuadrado es igual a menos 5 elevado a la 2 más 5 elevado a la 2 La distancia de A B al cuadrado es igual a 25 más 25 La distancia de A B al cuadrado es igual a 50 que esto sería 5 a raíz de 2 Ahora voy a hacerles la distancia de otros puntos Este va a estar conformado por solo A y B que va a ser de 2 a 3 2 de X y 3 de Y y el otro punto es de 2 menos 2 2 de X y menos 2 de Y unimos de estos dos puntos Para sacar la distancia de esta gráfica primero tenemos que darle valor a los puntos que sería A y B A 2 toma 3 y y B 2 coma menos 2 la fórmula la fórmula para este ejercicio es A la distancia de AB es igual a A Y 1 menos Y 2 AB que es igual a Y 1 que sería 2 2 más 3 es 5 y menos Y2 que sería C AB es igual a la distancia de 5 gracias a la continuación A continuación yo les voy a hablar sobre las ecuaciones en la red vamos a realizar un ejercicio que es hallar la ecuación general de la recta que pasa por los puntos 3.2 y menos 1,2 para esto primero vamos a hallar la pendiente que es representada con la letra M entonces para hallar la pendiente esto es igual a las diferencias ordenadas sobre las diferencias abscisas que esto es igual les damos valores X1 a 3 Y1 a 2 X2 a menos 1 y Y2 a menos 2 entonces reemplazamos las diferencias ordenadas son Y2 menos Y1 sobre las diferencias abscisas que son X2 menos X1 resolvemos reemplazando los valores y nos queda menos 2 menos 2 sobre menos 1 menos 3 que esto es igual a menos 4 sobre menos 4 como están los dos negativos pasa positivo y nos queda 1 entonces la pendiente es 1 y como es positivo nos dice que la pendiente es ascendente aquí vemos que es ascendente y la pendiente es 1 después vamos a realizar el modelo punto pendiente el modelo punto pendiente es igual a Y menos Y1 que es igual a la pendiente por X menos X1 la regla es que estos valores de X de Y y Y de X y Y no se cambian entonces se conservan y solo reemplazamos valores Y1 vale 2 entonces Y menos 2 es igual la pendiente que vale 1 por X se conserva menos X1 que vale 3 resolvemos el ejercicio que nos queda Y menos 2 es igual a X menos 3 para esto tenemos que hacerle la forma general en la que estos valores destacamos acá como se están cambiando de lado pasan con diferentes Y y esto es igual a C entonces esto no puede quedar así debe quedar siempre la X primera entonces le ordenamos que queda menos X van los valores que tienen variables menos X más Y y de ahí van las diferencias de estos dos valores que queda más 1 y todo esto es igual a C esta respuesta no nos puede quedar así porque la X no puede quedar negativa entonces a todo esto lo multiplicamos por menos 1 y nos queda X menos 10 menos 1 que es igual a C entonces ya esta es la respuesta esta es la respuesta de la ecuación de la forma general de la ecuación en la recta que es de esta forma AX más BY más C es igual a C y la distancia de la distancia de F1 por definición quedaría así la distancia de PF1 más la distancia de PF2 es igual a 2A ahora vamos a desplazarlo a los en la forma cónica de ecuación yo me digo que va de esta manera que va de esta manera eso es el edificio y aquí tenemos practicado en forma horizontal con traición yo les voy a hablar sobre la pendiente de una recta la pendiente de una recta tenemos dos puntos dos pares ordenados serían menos 2, menos 6 y menos 5, P o sea que P vamos a encontrar a P sería la pendiente de una recta sería M es igual a la diferencia de Y sobre la diferencia de X y esto a su vez es igual Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1 y la pendiente de Y sub 2 y la pendiente es igual a menos Y en el cuarto como aquí reemplazamos X sub 1 y Y sub 1 X sub 2 Y sub 2 todos los valores reemplazamos en esta ecuación todos los valores reemplazamos en esta ecuación sería M es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1 sería como reemplazamos valores sería menos 9 cuartos sobre X sub 2 que sería P menos X sub 1 que sería menos 6 para no equivocarnos le ponemos entre paréntesis X sub 2 que es menos 5 menos X sub 1 que sería menos 2 otra vez en paréntesis sería menos 9 cuartos que es igual a P menos por menos da más sería más 6 menos 5 menos por menos da más más 2 sería menos 9 cuartos es igual a P más 6 sobre menos 5 más 3 menos menos 5 más 2 sería menos 3 para dejarse en un solo denominador multiplicamos en cruz sería menos 9 por menos 3 que es igual a P más 6 por 4 sería menos 9 por menos 3 sería a 27 y este es igual multiplicamos el 4 para cada uno sería 4P más 4 por 6 24 todas las variables le mandamos a un lado sería 27 menos 24 este es igual a 4P sería menos sería 27 menos 24 es a 3 entonces es igual a 4P y P es igual a 3 cuartos esa ha sido la demostración de sacar para sacar una pendiente a continuación desarrollamos la ecuación de la recta punto pendiente aplicamos la fórmula de la ecuación de la pendiente M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 esta sería la fórmula de la pendiente después reemplazamos a una a una ecuación donde tenga valores genéricos es decir Y menos 10 sub 0 y X menos X sub 0 esto va a ser igual a la pendiente para resolver para resolver la ecuación de un punto pendiente aplicamos una ecuación donde tengamos el valor de Y y el valor de X sería Y menos 10 sub 0 es igual a M por X menos X sub 0 vamos a poner algunos valores para poder resolver el siguiente es decir punto es igual 2 como menos 4 y M que sería la pendiente menos 3 lo único que hacemos cuando expresamos estos valores valor de X y valor de Y 10 menos menos 4 es igual M que sería la pendiente menos 3 y X menos 2 resolvamos la siguiente ecuación menos 3 de X menos 3 aquí encontramos la ecuación para poder resolver el punto pendiente en consideración les voy a hablar sobre la distancia de un punto a una recta para esto nos dan un triángulo que tiene que tenemos que encontrar en el cateto X y nos da el cateto un cateto que vale 3 y la hipotenusa que vale raíz de 34 para esto vamos a utilizar el teorema de Pitágoras X es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa que es raíz de 34 elevado al cuadrado menos el otro cateto esto nos da el cuadrado con la raíz se elimina y nos queda 34 menos 9 es igual a raíz cuadrada de 25 raíz cuadrada de 25 es 5 5 es lo que vale el otro cateto 5 sobre el otro cateto que vale 3 para encontrar el ángulo vamos a utilizar una fórmula la fórmula es X menos 1 sobre 4 es igual a un cateto sobre el otro cateto que lo multiplica a X menos 3 cuartos vamos a multiplicar simplemente Y menos 1 sobre 4 es igual a 5 tercios por X es igual a 5 sobre 3 5 tercios por 3 cuartos es igual a 15 doceavos de X sacamos el mínimo común y nos va a dar 12Y menos 3 que es igual a 20X menos 15 procedemos de igualar a 0 que nos quedaría 20X menos 15 lo que está sumando pasa restando 12Y lo que está restando pasa a sumar más 3 esto es igual a 0 simplemente vamos a sacar los que son iguales 20X menos 12Y 15 menos 15 más 3 es menos 12 es igual a 0 todo esto todo esto le vamos a dividir para 4 y nos da 3X menos 3Y menos 3 es igual a 0 y esta es la respuesta del ángulo que queríamos encontrar muchas gracias a continuación le voy a dar un ejemplo de la forma canónica determina la fórmula de la forma canónica de la ecuación de la parábola 12X cuadrado más 8X más 3Y menos 5 igual a 0 encuentre su vértice y forma de la ecuación de la forma de la bicitrix solución perfil 2X God 1X 2X 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 4X Gracias. 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 A continuación vamos a presentar que es la hipérbola. La hipérbola son conjuntos de todos los puntos en el plano cartesiano, como tenemos en el gráfico, que nos da una distancia de un punto que es el foco hacia otro punto que es otro foco. Ya, para la hipérbola tenemos esta ecuación, la cual tenemos que despejar y vamos a sacar la ecuación original. Vamos a llevarla a la potencia 2 para eliminar las raíces cuadradas. Gracias. 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 Aquí a continuación vamos a eliminar los que son iguales. Como tenemos x cuadrado, x cuadrado, c cuadrado, y cuadrado, y cuadrado. Y nos queda 4cx que es igual a 2 a f. Aquí vamos a despejar la f, que es la hipérbola. Nos va a quedar f es igual a 2 c a. Esta es la ecuación original para reemplazar el gráfico. Y a continuación tenemos otra ecuación, la cual ya está más despejada y nos puede dar la hipérbola, la que son estas dos líneas de aquí, como podemos ver. Bueno, aquí tenemos los focos, el punto de origen, el cual nos da la circunferencia proyectando la hipérbola. Muchas gracias. Bueno, yo voy a continuar con el tema de mi compañero Patricio Rodríguez, con la ecuación de una hipérbola con ejes de coordenadas. Cuando el eje transverso es vertical, es decir, cuando tenemos en este tipo de gráfico, las ecuaciones quedan así, y menos k es igual a b sobre a x menos h, igual para la segunda ecuación, queda lo mismo con lo que cambia el signo de la respuesta del lado derecho con signo negativo. Aquí, cuando tenemos un eje transverso horizontal, en cambio, cambia porque es lo mismo, y menos k es igual a a sobre b, lo inverso de esto, a sobre b y x menos h. Aquí, como podemos ver, tenemos lo mismo, pero con el signo cambiado. Para que lo puedan apreciar de una mejor manera, aquí tenemos el gráfico cuando el eje transverso es vertical, es decir, más paralelo al eje de las 10. Tenemos el punto de origen de los 5, por lógica, el punto de origen es el de la mitad, entonces le cortamos y es el punto de origen. Como le cortamos, entonces trazamos el respectivo círculo, como lo podemos ver aquí, entrecortado, y luego unimos con los puntos de aquí la figura que nos salga en este caso inventando. Esto se lo expresa como b, porque son los vértices o puntos y se lo expresa como hk más a y hk menos a, como podemos darnos cuenta aquí. Y estos siempre van a venir expresados con f1, porque son focales, son puntos que se desenan con hk más c y acá con hk menos c. Es decir, siempre f va a venir expresado con hk más menos a. Listo. Continuando, tenemos un ejemplo en una ecuación. Tenemos la ecuación. El primer paso que damos es igualar a cero. Luego, como igualamos a cero, tenemos aquí, sacamos factor común. Luego de sacar factor común, tenemos esto. Estas respuestas buscamos completar el binomio. ¿Cómo? Elevando el alcalado para completarle con esto. Como se podrán dar cuenta. Entonces, luego de hacer este paso, realizamos los respectivos procesos del cuadrado binomio, como ustedes ya lo conocen, y todo eso lo dividimos para el número más alto, como lo es 36. Es un signo inverso, negativo. Lo podemos ver aquí. Entonces, 4x menos 1 elevado al cuadrado sobre menos 36, menos 9y menos 2 elevado al cuadrado sobre menos 36. Nos queda esta respuesta. ¿Por qué? Porque la cuarta 1, la cuarta 9, la novena 1, la novena 4. Entonces, nos queda esta respuesta después de esto. Son procesos que vamos realizando que ya los hemos conocido. Viniendo a este proceso, nos queda x menos 1 elevado al cuadrado sobre menos 9y menos 2 elevado al cuadrado sobre menos 4. Entonces, menos por menos, más. Y le multiplicamos la primera cantidad aquí. Y luego este se caería negativo acá. Entonces, nos tenemos de estar expuestos. Luego de esto, venimos y sacamos las raíces cuadradas de los denominadores. La raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 9 es 3. Luego, procedemos a sacar la semidistancia focal. Que es 1, 2, más menos 2. Y quedaría expresado así. Vértice 1, vértice 2. ¿Por qué? 1, 4. 1, 2, más 2, es igual a 4. 2, menos 2, es igual a 0. Y queda expresado así. Y aquí. Entonces, luego de eso, procedemos a realizar lo que nosotros conocemos como algo similar al teorema de Pitágoras. A cuadrado más B cuadrado. Tenemos que elevar al cuadrado a las raíces cuadradas que destacamos anteriormente. Y 4, más 9, es igual a raíz cuadrada de 3. Entonces, luego de eso, cogemos estos puntos y los graficamos en este plano cartesiano. Tenemos que 5 puntos y, por lógica, el punto de origen es el del medio. Lo cortamos y este punto viene a ser los vértices o puntos que se expresa con B1, B2. Y aquí, estos son los focales que son puntos que, como ya les dije, se les da ese nombre. Queda expresado con F1, F2. Aquí quedaría los puntos de 1, 4 y los puntos de 1, 0, en este caso. Y los focales quedarían con 1, 2, más, menos la raíz de 13. La raíz de 13, entonces le sacamos la raíz de 13, le sumamos, menos el 2. Y para la siguiente respuesta, 1, 2, más, sería menos la raíz de 13, igual, le restamos. Entonces, quedaría el 1 aquí y la raíz de 13 lo graficamos con decimales de aquí. Tenemos en cada cuadrante igual, va a ser el mismo proceso y siempre se va a tomar en cuenta estos conceptos para graficar B1, B2, F1, F2 y el cuadro de ejercicio que tengamos. Gracias. Ya, yo les voy a hablar acerca de los lugares geométricos. En donde vamos a tener tres valores, de P, X, Y, P1, 1, 2 y P3, D2, menos 3. Pasamos a unir todas las variables y elevamos a la raíz cuadrada cambiando de signo. Estos negativos, estos positivos cambian con signo negativo. Este positivo y negativo cambian con signo negativo y positivo. Y simplificamos raíces cuadradas con la elevación del cuadrado. Ya, elevamos al cuadrado y simplificamos raíces. Tenemos X menos 1 al cuadrado, Y menos 2 al cuadrado es igual a 9 porque estamos elevando al cuadrado. X menos 2 al cuadrado más Y más 3 elevado al cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrados, cada una de ellas. Entonces procedemos a resolver. Y vamos sumando y restando términos semejantes. Y pasamos a esta después. Y tenemos una ecuación igualada a 0. Y vamos a ocupar la función o la regla cónica. Que elevamos al cuadrado los términos. Procedemos a sacar la raíz cuadrada para elevar los cuadrados de cada término. Simplificamos raíz cuadrada con cuadrado y sacamos la raíz cuadrada de 117 sobre 4. Y ya tenemos el valor de X, Y y el radio. X 17 octavos, Y 29 octavos y el radio que es 117 treinta y dosavos. Y procedemos a graficar en la recta A en el plano cartesiano. Con el radio que sacamos aquí de la raíz cuadrada de 117 treinta y dosavos. Este es el radio. Y hacemos la circunferencia. Gracias. Bueno, gracias por el tema de la exposición de nuestro grupo sobre la geometría analítica. Esperemos que nuestros conocimientos tengan servido para ayudar a enriquecer los suyos. Y gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.